Bueno, acá estamos en el siguiente día del futuro lejano Estamos en el objetivo del día 19 Sobreviven mientras caen bombas solares Y bueno, ahí se lo ponen todos esos hombres Vamos a ir con estas plantitas Aunque no con estas Vamos a colocar plantitas que no valgan nada Ahí están los arqueños Preparados, listos, arreglados, vamos Estamos en el futuro lejano Aquí al 19, parte 3 Esos hombres Lo mejor es conveniente hacer una fila de Estos lanzagardos Serían los carros Vamos a colocarlo directamente acá A ver si estas plantas son Hay potenciales que no pueden Bueno, acá no se lo ponen, sino que de esta parte No se preocupa utilizar potenciales Y entonces Vamos a entrar Vamos a entrar los arqueños Y entonces Nos tenemos que ir a los arqueños Y nos vamos a estar retirados por las plantas Bueno, por el momento vamos a seguir a otra de los soles, que es lo que nos conviene ahora. Ah, está muy bien. Bueno, vamos a seguir con los muestros que vamos a perder. Para no perder nuestras potencias, vamos a empezar con el trato que nos presentamos. Ah no, eso es solo, no, 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 no. No, 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 no... nos van a encontrar la voz, en esta zona de la gente que está en la zona de la gente. No, 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 no. Se me va a pensar, perdón. Ah, no, es el inacto está en esta zona, y está en el problema, que se puede atacar. Vamos a tener la confianza en el caso. No, no, no. Sí. ¿Y bien, no seca? Y no seca esperar. No hay nada más que ver con las barricas, no hay nada más que ver con el servicio de agentes. Pero si ustedes están podendo poner casi estos suelos, se puede hacer un discómodo. Este para aquí. Vamos acá, y si no se terminan las estrellas Pues bueno, lo tenemos aquí Aquí están, son las líneas eliminadas, el futuro lejano tiene sido el parte 3 completado Bueno, vamos a continuar con el siguiente día